Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Vale, aquí me gustaría extruirle igual hacia abajo un poco No es obligatorio tampoco, pero bueno Me gustaría extruir estas caras de aquí Aquí no están juntos ¿Por qué no están juntos estos dos? ¿Por qué no están juntos estos dos? Ah, coño, es que aquí tampoco están juntos Ah, amigo Amigo, amigo, amigo Vale, entonces ahora se supone que sea un bridge Y ahora se supone que ya tendría que estar Esto ya va a extruir Y esto lo que quiero es llevar hacia abajo Eso es Vale, perfecto Le metemos un par de líneas por aquí Y así ya coge la curva hacia abajo ¡Gracias! 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 Ahí como si se metiese para adentro Por dentro me da un poco más igual Vale Vale Muy bien Más cosas Los guantes Los guantes Los guantes no sé dónde hacerle A ver Es que detrás Debajo de la muñeca tiene diferente Vale Vale, como que debajo de la muñeca no tiene nada Tiene Es como Como si tuviese un poco más grande Los guantes ¡No! ¿Por qué me hiciste esto? No me di cuenta La última vez que lo hice Vamos a juntar primero los puntos Que no junta Debería de juntar esto De puntos que no ha juntado ¿Por qué me hiciste esto? No entiendo por qué no junta Esto debería unir los vértices Es que la verdad Me daría bastante pereza Tener que hacerlos manualmente Me daría bastante Bastante pereza A ver, por qué no funciona Que no tiene lógica No me hagas hacerlo manualmente, por favor Voy a quitarle la simetría A ver si así funciona Ah, amigo Ya está, que tenía sus divisiones Amigo A ver Ya está Vale, vale, vale Fue un susto Vale, entonces Le voy a hacer un nuevo Z-Remesser No, me lo come bastante Nada, dejamos así Vale Cuatro Le damos grosorcillo Y ahora Y ahí está Vale Voy a quitar la capa un segundito Muy bien Antes Para esculpir Barra, arcilla O cualquier No Por desgracia No Una vez En navidades Esculpir Con una arcilla De un euro De los chinos Salió algo Salió algo Pero bueno No tengo más allá Más allá De esa plastilina Arcilla Chinesca No tengo más Experiencia Lo hice para probar Para poner mis dotes Esculturales A prueba Bueno, a ver Algo salió Algo Pero Pero bueno Algo Vamos a coger la parte de arriba Solo Vamos a darle un mayor grosor a esto Porque si no Vamos a darle un mayor grosor a esto Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! Bueno, ya vamos teniendo poco a poco el blocking. Ya poco a poco. Voy a hacerle las botas un poco mejor y tal. Pero, pero, pero... A ver. Voy a posarlo ya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por ejemplo, aquí en la referencia que estoy viendo... Esta parte entra hacia adentro. Es que depende del diseño que veo... Cambia algunas cosas. Chicas conmigo no tienes sin voz en las partes chicas. Muchos son semis no, rättísimas gracias para lo de mí. Oye. ¡Muy bien! Okヒutto, aquí en el vídeoной, Gracias por ver el video Vamos a pasarle un poquito por debajo Una especie de Correa o algo por aquí debajo A ver A ver Vale, lo hacemos así Y hacemos una correita pequeña Y le damos grosorcillo también Ok, ok Ya vamos, ya vamos Esto por supuesto Una cosa, eh, que se ha oído ahora Esto no es que me estoy echando cuescos, eh Es mi silla que hace ruido, vale O sea, yo cada vez que me siento A ver si se escucha No, no se escucha Pero cuando coge aire Y te sientas Parece que me echo un cuesco Así que si escucháis algo raro por detrás No, no os empecéis a rayar, vale Y si queréis que lo demuestre Después lo demuestro A ver Eh, 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 eh Mirad Es esto Es como una plancha, vale Una plancha que tiene mi silla Para Ostras, por cierto Que tengo el micro aquí delante Ahí Una plancha para silla Si os fijáis, vale Para que no me duele el culo De tantos Tantas horas sentado, vale Y se da la cosa Que Se ha abierto por aquí ¿Veis? Entonces, coge aire Y Cada vez que me siento Pues Parece que estoy Echándome un cuesco A ver si suena ahora A ver No, ahora, ahora no Es que Siempre suena cuando O sea, dejas un rato ahí Sin sentarte Pero Pero suena bien, eh O sea, suena A gusto, eh Suena a gusto Me queda a gusto el tío Vale Vale, en este caso Tiene Como que por aquí Tiene una raya Gira por aquí Aquí tiene las rayas Típicas así Y luego por el otro lado Tiene como una especie De rayas Pero hacia adentro No sé qué leches Tiene por aquí Unas rayas Hacia adentro Y tal Que estaría un rato Pendiente Del paquete De darme Ya ves Ya ves Hay cosas Que no nos imaginamos Nunca Muy bien El casco Quiero hacerlo Un poco más Ancho Y un poco más bajo Y también voy a echar Un poquito para atrás Todo lo que son Todo el casco Voy a echar un poco Para atrás He hago una pieza Más del casco Vale La parte de atrás Del casco Vale De la parte de atrás De la parte de atrás De la parte de atrás Vale Vamos a ponerle otra De la capa Bueno ya va Ya va mejorando Un poco el aspecto Ya vamos mejorando Un poquito El aspecto Para aquí están Las típicas rayas Así Estoy haciendo simplemente Para luego seguir Por donde van las rayas Son muy estrechos Y los pantalones Y los pantalones Un poco Lo mismo Cuanto más están Mucho menos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es aproximado, eh. O sea, estoy haciendo algo aproximado. Vamos a ver cómo podría ser, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 No hagáis simétrico todo esto, ¿vale? Estoy haciendo simétrico más que nada como para ver un poco el look, a ver cómo funciona y tal, ¿vale? No lo hagáis vosotros simétrico. Gracias por ver el video. Por cierto, ya sabéis que si queréis, este octubre empieza curso online, ¿vale? Si os mola hacer estas cosillas, que sepáis que lo doy yo en persona y estáis conmigo, así que si queréis en aswellstudios.com tenéis toda la información, ¿vale? Si os apetece revisar, ¿vale? Si os apetece revisar o preguntarme algo del curso o lo que sea, pues que sepáis que eso. Puedes preguntarme lo que queráis, ¿eh? Hacer cosillas de esas, de estas ahí, para preparar nuestros personajes. Supongo que el corte tendrá la cremallera por el interior, ¿no? Supongo. No, ya cogiendo poco a poco forma. Y descuentos. Eso es. La matrícula que hacéis ahora, hay descuentos suculentos. 300 pavos. Está mal, no está mal. Pues bien, ya vamos poco a poco. Ya vamos poco a poco aquí haciendo al personaje. Voy a revisar un poco los ojos, que no me acaban de convencer. Estoy mirando en distintas referencias. Y creo que las referencias que miré la última vez, ahora no me convence. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer un poco las botas hoy Vale Ok Ok Ah, claro, tengo todo esto con create Otro poligrupo No, no, espera Aquí hay otro Ok Vamos a intentar corregir un poco el poligrupo de dentro ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Está unido por alguna parte esto? ¿No? No debería Ahora, vale a ver ahora ahora limpio un poco esto esta parte de aquí y así se ve un poquito mejor y voy a quitar también el crease de aquí voy a quitar todo todo el crease le doy crease polygroup y aquí por supuesto un crease a mano a ver como se vería vale tiene buena tiene buena pinta y aquí podríamos romper un poco la simetría haciendo algún un apañico doy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esto no se va a ver eso esto está diciendo únicamente pues para qué para que se vea un poco mejor o lo que sea vale esto irá cubierto con la capa y tal así que un poco más y aquí vamos a cambiar un poquillo la parte que sí que se verá insisto que luego ya haremos esto es simplemente dibujando un poquito en el futuro vamos a poder hacer y tal más o menos para que se vea un poco diferente ok vamos a ir a las botas a corregir un poquito las botas sergio sos crash bandico crash bandico nunca me habían llamado se crean bandico ahora el discurso y me creció el pelo adiós Crash Bandicoot, ¿por qué? O sea, se me ha quedado ahora No entiendo el por qué de Crash Bandicoot A ver Miraré la película para base Para coger un suelo así De algún cuarto imperial De estos de la nave o lo que sea Y lo romperé un poquito por las esquinas Y por debajo Haré el típico cableado que tienen Y bueno Una base sencillita para imprimir Y yo creo que estará Bastante guapo Voy a guardar, por si acaso Ya sabemos qué pasa con estas cosas Vamos a guardar el vídeo Perfecto Vale, vamos a Joder Es que no veo No veo las botas bien, tío Está de costado Y encima el reflejo que tienen las botas No los veo bien Espera, dejadme buscar una imagen Por favor De las botas Porque es que estoy viendo unas fotos de mierda O sea Tampoco tengo que hacerlo exactamente Pero Pero bueno Más o menos un poco que Que tenga el rollo Mira, aquí estoy viendo Eh Mira, joder Esta foto es increíble Claro, Blur Studio Esto habrán trabajado O sea Estos sean Los oficiales de De la película Supongo Supongo que sí Joder Joder, también hay una sombra Justo en la bota Vale, aquí Aquí se ve un poquito mejor Ajá Vale, sí Es que es lo que estaba intuyendo yo Es que estaba viendo Que en una foto No cuadraba Lo que estaba haciendo Y ahora he visto Ahora he visto La forma que tiene Vale Sí Sí Ya he visto Tranqui, Henrik O sea Acabo de ver Cómo es Es Tiene como Una cosa así Por aquí así Tiene Es que ya decía yo Que era como más cuadrado Lo veía como más cuadrado Todo esto Y luego aquí También acaba como más Encuadrado Eso es Vale Por detrás no se ve mucho Pero luego sí que Se ve aquí Como una especie de hueco Tengo una especie de hueco Por aquí Así Supongo que por el otro lado También tendrá Yo ... No Vale, algo más Más así, aún y todo Más vertical Pero ya digo, en cada imagen es diferente O sea, me refiero que he visto varias imágenes Y cada uno hace un poco Lo que le da la gana Supongo que también algunas sean como Basadas en la película de De los 80, luego otras de De las precuelas y tal O sea, supongo que, bueno Que habrá como actualizaciones, ¿no? Distintas Actualizaciones y demás Vale También he visto que los guantes son enormes O sea, son como estos guantes De horno, ¿sabes? Cuando estás metiendo en el horno la comida Y no te quieres quemar ¿Vale? Bueno, ya va cogiendo un poco Un poco de forma, ¿no? Va cogiendo un poquito de De cosa Sí señor Tengo muchas ganas de imprimirme esto, ¿eh? Tengo muchas ganas de imprimirme esto Si queréis que traiga la impresión De este bicho Decídmelo y Lo traigo al canal, ¿eh? No, world Sí, imprimelo Sí, sí, sí Lo estoy Estoy preparando todo Llevo meses preparando cosas Para empezar a traeros contenido En esto, ¿eh? En el canal de impresión ¿Vale? Y que veáis como Las cosas que vamos haciendo en el directo Y os voy enseñando y tal Lo veáis impresos ¿Vale? De hecho, esto ya sabéis Que iba a ser un busto Los que empezasteis conmigo Con este personaje Iba a ser un busto Como tantos otros que siempre hago Y al final ya veis Como estoy acabando Otra vez estoy haciendo una figura entera O sea que Que bueno Está guapo Está guapo ¡Ay! Muy bien, muy bien Vamos a mirar un poco La comparativa con antes Porque hemos ido Hemos estado Hora y media Aproximadamente Vamos a ver En hora y media A ver cuánto hemos avanzado Ah, claro Este es tan grande Un segundo Vamos a hacer Hacerlo pequeño Oye, pues hemos avanzado bastante Fuera coñas Hemos avanzado bastante Este chiquito Este chiquito A ver Fijaros Bastante, ¿eh? Hemos corregido también la postura Postura que estaba muy exagerada Así que Muy bien Muy bien Le hemos dado Le hemos dado cañita, ¿eh? Le hemos dado cañita en hora y media Así que Muy bien Y yo creo que en la siguiente Voy a hacer Las botas un poco bien ¿Vale? O sea Le voy a poner la suela Y le voy a hacer un poco las botas Y el Lejar su face de la bota Y Y lo vamos a posar ya O sea Para hacer la arruga de De esto Las arrugas de De la capa Y demás Porque es que al final Con todas las capas Y la tela así como muy lisas Joder Como que al ojo Queda un poco raruno, ¿no? Pero Cuando hagamos Cuando pongamos ahí Unas arruguitas Y tal Se va a ver Se va a ver guapo, ¿vale? Voy a hacer Voy a hacer la típica pose esa De como que está Con el brazo así como Ahogando a una persona Y Y con el sable Ah, el sable Me cago en Que tengo que hacer el sable El sable Vale, pues Pues Para la siguiente Eh Nos quedan Botas El El hasus face De encima de la bota El sable Eh Ahí va Aquí el comunicador Le faltan las Pero si esto lo hice yo Esto yo lo hice Me acuerdo Pues igual no lo hice Pero yo me acuerdo Que lo hice Bueno, lo que sea Aquí faltan unas Unas cosillas Por hacer ¿Vale? En el cinturón Y Claro, es que Esta versión es distinta A la otra que estaba haciendo Esto es más cuadrado Bueno, sin más Tocaré un poquito A mi gusto Tampoco voy a hacerlo mucho No lo hace mucho caso Porque es que Cada imagen es una Una referencia distinta Y Y lo hacemos así Lo dejamos así ¿Vale? ¿Qué pones por aquí? Mucho detalle Sí, hay que Hay que meterle Hay que meterle detalle Porque Que eso Quiero ver un poquito Resultados Y imprimirlo Y a ver qué tal Qué tal puede quedar Por supuesto Yo quiero Verte Verte Lina Verte Lina Lina que te elija Ah, lija que te elija Vale Sí No sé si lijar mucho Por ahora no voy a lijar mucho O sea, simplemente Eso sí, los soportes y tal Voy a Voy a lijarlos Pero mi idea es que este verano ¿Vale? Vayáis viendo Figuras mías Tanto las que hacemos por aquí Las que tengo yo Hechas por mi lado Lo que sea Y ver las impresas Traeros un vídeo guapo Cómo se imprimen Pues eso Contando un poco Yo qué sé Anécdotas de cuando lo hice O lo que sea Y bueno Vídeos cortitos Imprimiendo los modelos ¿Vale? Y eso es lo que quiero traer este verano Y aparte esculpir Y mil cosas más ¿No? Entonces A ver si conseguimos Por ahora estoy preparando La habitación para imprimir Que ya está a puntito Pero faltan un par de cositas todavía Así que Supongo que este junio Que tengo varias cosas que hacer Voy a terminar Todo lo que quiero hacer Para quitármelo de la cabeza Y en julio Empezaremos a traer Ese contenido ¿Vale? Ese contenido Faltan 15 días Con lo que igual Con un poco de suerte Terminamos igual La Pantera Y el Darth Vader Para julio Y nos ponemos ahí A imprimirlo ¿Eh? No estaría No estaría mal ¿Vale? Pero bueno Esos son planes Que ya sabéis Que luego Salen todos mal Así que Sin más Pues nada Oye Espero que hayáis disfrutado Un poquito De este De este directillo ¿Vale? Ya sabéis Compartir los vídeos Que vaya subiendo ¿Vale? Porque este Este directo Ahora mismo No podréis verlo después ¿Vale? Pero que sepáis Que voy a resubirlo ¿Vale? Pero quiero resubirlo Poco a poco Para que haya contenido Constante en el canal Durante el verano Y tal ¿Vale? Pero eso Tranquilos Porque voy a subir Voy a resubir todo Para que podáis verlo Y todos estos Directos Y todos estos vídeos Y todo este contenido Está ordenadito Ordenadito En asworldstudios.com ¿Vale? Así que podéis pasar por ahí Por asworldstudios.com Y tenéis todo En tutoriales Todos los tutoriales Que tenemos en el canal Ordenaditos Para aprender De forma totalmente Gratuita ¿Vale? Me gustaría ver Cómo cortas figuras Y haces ensambles ¿Vale? Vale Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Pues lo hacemos Lo hacemos De hecho Si queréis también Nos ponemos un día aquí En directo No va a ser el directo Más visto Estoy completamente seguro Porque nos podemos hacer Soportes de alguna figura O lo que sea ¿Sabes? Son cosas que bueno Que igual No son los más divertidos Del mundo Pero oye O sea Pues estaría Estaría guapo Pues nada Oye Muchas gracias a todos Nos vemos prontito A ver cuándo Puedo hacer otro directillo ¿Vale? Pero nos vemos prontito Y a ver si empezamos ya Con este ritmo Un poco más acelerado De directos ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí A todos Un saludo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!